...como diferentes variables o elementos a tener en cuenta. Es como un poco lo de las pericias que se hablan en general. Hay una pericia que tiene que ver con la humildad del estudiante. Uno puede pensar que hay tiempos de estudio, tiempos de descanso. También hay un tema de continuidad pedagógica fundamental, sobre todo por el periodo en que venimos. Y también hay un tema de vulnerabilidad, porque yo he escuchado los diferentes argumentos, algunos muy razonables respecto a dos semanas de vacaciones, argumentos vinculados a la salud de los niños, vinculados a evitar situaciones de gripe, de influencia, a la necesidad de darle al docente tiempo de descanso, porque viene un periodo muy tensional, viene un periodo donde tuvo que buscar respuestas, a veces sin tener los apoyos necesarios. Pero creo que lo que no se está poniendo en el tapete lo suficientemente fuerte es la vulnerabilidad. ¿Qué pasa con los jóvenes y los niños y niñas que viven de costos muy vulnerables? Que ya sabíamos antes de la pandemia que está en situación de expulsión del sistema, por los valores que hemos muchas veces hablado, y bueno, volver y después irse nuevamente, yo creo que en toda esta reflexión, por supuesto que hay diferentes variables a tener en cuenta, y las autoridades han tenido alguna discusión interna, y eso es muy importante, pero aparte de eso me parece que hay que poner el foco en la vulnerabilidad. ¿Qué pasa con esos niños y niñas que en sus casas no tienen los apoyos necesarios para continuar progresando en los estudios educativos, para seguir progresando en sus posibilidades de desarrollo y que necesitan de la escuela? Y además está estudiado que los niños y niñas de contextos más vulnerables necesitan de continuidad, necesitan de intensidad, de intensidad en la educación, porque es fundamental. Pensando en lo que vos estás diciendo y también pensando que es de manera general, es UTU, primaria, secundaria, no se puede escalonar, por ejemplo, o buscarle la vuelta por ese lado. A ver, yo creo que cuando vos hablás de las perillas, porque hay una perilla sanitaria que te diría, bueno, dos semanas de vacaciones, hay una perilla del punto de vista del bienestar y del descanso de los docentes que también te diría dos semanas de vacaciones, hay otra perilla que a veces no se tiene muy en cuenta que es la perilla sociolaboral familiar, las familias se han acomodado nuevamente, hay gente que está buscando trabajo, hay gente que está aprofundizando su posibilidad de trabajo, y esto de alguna forma desacomoda eso. Volver a solucionar el problema que parecía solucionado. Claro, pero creo que lo que no puede ser es que sea una cosa u otra, que es lo que creo que es tu argumentación. Es decir, yo creo que se pueden buscar respuestas donde hay tiempos quizás por diferente nivel educativo o por diferentes contextos vulnerables. ¿Por qué no los centros educativos más vulnerables del país se mantienen abiertos y se le da la oportunidad a través de diferentes sistemas a los niños y niñas de poder ir? Yo creo que lo que no se debe hacer, me parece, es plantear esto en términos de una cosa u otra. Yo creo que el país no está en condiciones de hacer eso, porque vamos a remarcar algo que la ciudadanía tiene que apropiarse de este tema. Antes de la pandemia, el flagelo de la expulsión del sistema educativo era muy fuerte. Ahora, después de la pandemia, va a ser mayor. Y no hemos todavía encarado, porque todavía estamos tratando de salir de la pandemia, yo creo que la ANEP y el CODICEN, liderado por el profesor Robert Silva, ha mostrado gran capacidad de reapertura a las escuelas, única en América Latina, como sabemos, pero me parece que todavía no hemos entrado a profundizar en la transformación educativa. Porque el flagelo de la expulsión la teníamos antes y ahora se ha agravado. Por eso me parece bien importante que se busquen mecanismos, instrumentos, para que justamente los sectores más vulnerables tengan la oportunidad de ir. Por ejemplo, pasa en Europa hoy día, en Francia, por ejemplo, que va a haber periodo de receso, de receso de vacaciones. Bueno, están pensando todo un mecanismo por el cual los niños puedan ir durante el periodo de vacaciones para diferentes tipos de actividades, recreativas y otras. Bueno, hay que pensar en ese tipo de cosas, hay que pensar en los más vulnerables. Yo cuando veo, y quiero decirlo frácticamente, cuando veo que uno de los argumentos por los cuales no va a haber vacaciones son los exámenes, ahí sí me opongo radicalmente. No es porque haya exámenes en el sistema educativo que dejamos de atender a los sectores más vulnerables. Yo creo que ahí son esas discusiones que en Uruguay hay que tenerlas de frente y sin ataduras. Es decir, en Uruguay no podemos decir que porque hay exámenes en secundaria o en UTO, no puede haber clases. ¿Y qué pasa con los niños de primaria? Ahora, ¿acaso los niños de primaria tienen exámenes? Entonces me parece que justamente esas decisiones hechas priorizando algunos intereses, algunas cosas, hay que matizarlas. Hay que matizarlas. ¿Crees que es algo que ya está cerrado, que puede haber una marcha de la zona, una acomode? No lo sé. Yo creo que el profesor Robert Silva, que como quiero reiterar nuevamente, viene liderando magníficamente, bien bien, la apertura de los sectores educativos. Fue uno de los que quiso, creo, por lo que leía hoy en la Crónica del Salvador, era uno de los que no estaba a favor de dos semanas de vacaciones, de una semana, creo que el primario estaba en la misma línea. Yo creo que hay que buscar, yo creo que esta discusión no habría que cerrarla. No habría que cerrarla porque detrás de esto están los más vulnerables. No nos olvidemos, el 90% de los jóvenes de los sectores más bajos ingresos en Uruguay no terminan la educación media. Después tenemos problemas de marginalidad, de pobreza. Pero ese es el punto. Ese es el punto. Es decir, acá el punto no es priorizar los exámenes, es priorizar la vulnerabilidad. Yo creo que ahí está el punto central. Muchas gracias, Renato. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.